hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que isabel rábago hace un post en el que explica que el alcalde de chipiona fue a la casa de rocío carrasco y no al revés imagínate el nivel de importancia que tiene rocío carrasco que el alcalde va a la casa de ella y no y no rocío carrasco va a la casa del alcalde no esto bajo la óptica pelotera de isabel rábago este peloteo tan inmenso y esta adoración que siente esta mujer por el heredero universal entonces decía isabel rábago el motivo por el que el alcalde de chipiona fue a casa de carrasco y no al revés la hija de rocío jurado decidirá qué autoridades estarán presentes y qué familiares estarán junto a ella y su marido fidel albiac el día que cumpla su sueño tras mucho tiempo de espera bueno ya todos sabemos que sus hermanísimas borrego campos estarán allí porque ella es así pues ya es la estrella y ella decide quién es su familia ante dios y ante todo ella decide quién es su familia por narices porque ella es así la heredera es así bueno total que decía rábago que será el 1 de julio probablemente por la tarde cuando rocío carrasco pues pues vea por fin cumplido su sueño o uno de sus sueños inaugurar el museo dedicado a su madre rocío jurado un acuerdo que fue sellado y rubricado hace tres días por la heredera universal en la intimidad de su hogar hasta donde se desplazaron el alcalde de chipiona luís mario aparcero leonor hidalgo la secretaria del ayuntamiento y el concejal de turismo a media mañana la comitiva llamaba a la puerta del domicilio de rocío carrasco yo estoy flipando flipando en colores el nivel de peloteo hacia esta mujer pero sobre todo porque que tiene esta mujer que le dan tanta importancia y que tiene esta mujer que hasta un alcalde tiene que ir hasta la casa de ella a que ella firme saque gesto o sea es que no entiendo absolutamente nada porque este hombre hace este viaje que seguramente lo pagó la el ayuntamiento de chipiona para que la carrasco firme un papelito total que esté pues eso esa comitiva se aparece a media mañana en la puerta de carrasco a petición de la heredera universal tú imagínate el nivel o sea a petición de ella su casa una mujer que no hace nada es decir y va y moviliza a un alcalde que se supone que debe tener muchas tareas pues no ven aquí a mi casa y yo te firmo aquí es que es muy fuerte no o sea entonces en la casa del heredero universal fue el lugar elegido primero por la privacidad de su hogar lejos de especulaciones e invenciones varias y por otro porque quería enseñar a los responsables del consistorio algunas cosas de su madre y es que entre la emisión de monte alto en la que rocío abrió todos los enseres personales que desde la muerte de su madre descansaba en una nave pues carrasco descubrió algunos objetos de la más grande que ha considerado que serán de interés para incorporarlos a la lista de objetos personales con lo que se va a completar el museo claro ya tiene que decir esto no 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 es que también vinieron para observar de cerca algunos objetos mira tú podías tomar fotos hacer fotos de esos objetos y enviárselo por correo electrónico por whatsapp a este alcalde o sea dice esto como para pintar que no se ve exagerado que fue justo para firmar ese documento no ese contrato total así lo ha confirmado el propio alcalde exultante por ser él la persona que por fin cumplirá el deseo de los fan del artista y de la propia rocío bueno vamos a ver esto lo quiso hacer amador moedano hace mil años y ella le puso todas las pegas del mundo de la noche a la mañana que esto lo ha contado 700 mil veces amador moedano entonces rocío la hija de la chipionera está inmensamente feliz y será ella la encargada de hacer la lista de invitados que podrán acompañarle ese día tan especial sólo carrasco decidirá qué importante no sólo carrasco decidirá qué autoridades estarán presentes y qué familiares estarán junto a ella y su marido fidel albiac una tarde con la que podrán el broche final varios años de lucha de muchas trabas y de numerosos procesos administrativos parece que no sé que iban a ser un centro comercial gigante porque tanto rollo y tanto papeleo eso no es tan complicado como lo quieren pintar pero bueno muchas trabas y de numerosos procesos administrativos en los que se ha visto involucrado el museo de rocío jurado y es que si algo siempre ha definido a carrasco es que el museo de su madre jamás se abriría hasta de hasta que todo fuese legal y así garantizar que el nombre de rocío pues no estuviera relacionado con casos de procedimiento bajo sospecha pues ya ha estado bajo sospecha por los 60 mil euros o sea no vengamos a ocultar eso total algo que ratifica el propio alcalde quien confirma que la heredera sólo ha estado velando por el buen nombre de rocío y decía rocío está feliz de ver por fin el museo de su madre que no ha visto la luz hasta ahora por historias de atrás administrativas y por detalles que han quedado en el pasado ay por favor qué manera de echarle caquita al tío no mira este museo podía haber estado funcionando hace años y ella no quiso que fuera así entiende y esto que es tan sencillo de entender no lo han querido comprender ni su familia de sangre ni los numerosos enemigos que la hija de la jurado ha ido encontrando por el camino a ella se la se la ha señalado como la culpable de que el museo no se abra con una limpieza de imagen tremenda que está haciendo rábago así lo repetían los de siempre que durante años han utilizado los platos para cobrar y no decir toda la verdad respecto a este y otros temas aprovechando el silencio de la gran protagonista dígame cuando isabel rábago defendía con uñas y dientes ahí mismo en viva la vida antonio david flores no y echaba por tierra el proceder de la heredera universal qué pasa que ahora pues todos le han subido el sueldo probablemente y ha estado en juego el puesto de trabajo y nada todos se han tenido que sumar a esto radicalmente pisoteando pues su carrera profesional y la credibilidad que debería tener ella como periodista no pues todo eso lo ha pisoteado porque de un momento a otro pues nada ella es la defensera número uno una de las defensoras número uno del heredero universal y es vergonzoso es absolutamente vergonzoso pero bueno prosigo pero todo eso quedó atrás y los sigo es otra dispuesta a dar batalla sobre todo en el nombre de su madre a quien se ponga por delante está tan cambiada que hasta el propio alcalde lo ha resaltado a aquellos que le han preguntado parece otra y está muy ilusionada así que el 1 de julio y los días posteriores chipiona pues se vestirá de largo para honrar la memoria de su artista más representativa y las puertas del museo después estarán abiertas para todo el mundo porque como dice carrasco que vaya quien quiera ahora yo sé a estas alturas quién es mi familia y a quién voy a invitar qué feo queda esto decirlo sinceramente porque claro los periodistas ahora se lavan la mano diciendo y las razones por las que apoyan a esta mujer es porque todos fueron engañados durante todos estos años mira un periodista tiene que investigar y contrastar la noticia entonces todos estos años todos estos periodistas han sido unos mediocres y se dejaron engañar es que es flipante al nivel de que tratan a la audiencia no al público de ineptos o sea se sabe que un periodista contrasta las las investigaciones que hacen contrastan las noticias y no pueden vender que durante todos estos años han sido engañados por favor y la primera que de verdad que me sorprende es isabel rávago que está absolutamente entregada a la causa carrasquista no entonces unos días en los que todos estaremos pendientes de los pasos de los hermanos de jurado de su segundo esposo de los hijos que tuvieron en común quizás no veamos la foto de gloria camila en un rocio corrasco juntas pero a buen seguro una de las que más va a disfrutar de la apertura de este tributo a su madre es sin duda el ojo derecho de ortega cano gloria camila ella que ha sido muy crítica con la postura de su hermana respecto al museo puede que se haya dado cuenta que nunca le han contado toda la verdad del asunto va a seguir insistiendo en esto y que la única que ha mirado por el buen nombre de jurado es precisamente su hermana pero este capítulo aún está por escribir cómo se puede ser tan falsa y tan mentirosa cuando ella sabe perfectamente que gloria camila conoce al dedillo cada detalle de por qué ese museo no se ha abierto porque le ha puesto al tanto su propio tío la propia gloria camila lo ha dicho en programas anteriores pero bueno isabel rávago insiste en que querer poner o unir a las hermanas gloria camila no va a ir a ese museo simplemente porque ella apoya a su familia y porque le parece muy feo ese proceder de la heredera de decir que la familia que ella tiene es la que ella escoge a dedo y eso es horroroso para una hermana es horrible escuchar que digan esto de tu familia así de sencillo así que rávago que se baje de esas de esa nube donde está montada bueno mi gente bella estará lo que te quería comentar si te ha gustado este vídeo pues te invito a que me regales tu like por otro lado si te parece bien como te cuento estas noticias quieres suscribirte al canal pues suscríbete sin ningún problema y activa la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao chao